Clásico Un ritmo 12 de la noche En el aire junto al puto En tu caso o en el coche En la 55.5 está Más de lo mismo sea rap Buenas noches pues puto Macanudo chachi guay Hola mamá Mola este lugar, lucecitas de más Quiero divulgar un mensaje de paz Para toda la humanidad Eso lo alcanza natural Así hablo del principio hasta el estado actual Si algún grupo te motiva Inosual Empecé ya de chaval, esta mierda fue mi vida Ocho años atrás, desde entonces hasta hoy Mira, mi rap tira Tanto peta, que a veces se me pira Ídolos, yo no mentira Me tiran solo grandes como Claver Me gusta innovar, innovan conmigo Plagias ¿No tratas el lenguaje? No cuajé ¿Tú no sales del parque? No, prefiero conocer Ya lo sabe, Marque Pregúntele usted En el puto al ataque Su lugar con el peo En la 5.5.5 el puto es ya Es la 5.5.5 En la 5.5.5 el puto es ya Oye, ¿puedo saludar? Hola mamá En la 5.5.5 el puto es ya Es la 5.5.5 En la 5.5 el puto es ya Usted Para pillarla te harán falta Estamos ahí mi amiga ¿Y a qué hora en tu casa? No sé qué pasa La conexión se corta Tenemos otra En el aire está Hola Hola En la 5.5.5 el puto es ya Es la 5.5.5 el puto es ya En la 5.5.5 el puto es ya Oye, ¿puedo saludar? Sí Hola papá En la 5.5.5 el puto es ya Es la 5.5.5 el puto es ya En la 5.5.5 el puto es ya La mierda No vuelvo aquí